Muy buenas a todos, yo soy Iker Estalayo y esto es mi héroe, Antonio Lozco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como siempre digo, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y comparte en las redes sociales si quieres compartir este video con alguien. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.